Échenle ganas, si están en ese momento de dar un anillo de compromiso, de veras, échenle ingenio, porque de repente, yo sí tuve un error muy grande, me acuerdo con mi vieja cuando le iba a dar el anillo, estábamos caminando por el centro de la ciudad, donde vi joyería, no sé qué chingados, le dije, vamos a meternos amor, vamos a meternos amor, pues para ver chingaderas hay para perder tiempo, y hay clima, ya es que uno anda buscando clima, y hay clima ahí. Yo así le hago en julio, me la llevo así a Liverpool, le dije, no compres nada, vamos al clima nada más, al fresco. Yo me siento en la televisión y la chida en sillón son, y se me quedan viendo los guardias, me sacas pura chingada, yo estoy viendo a ver si me la compro. No, la metí ahí y le dije, oye, ¿tienes compromisos, anillos de compromiso? Y le volteaba con mi vieja, no más, por si, sin un futuro, seguimos así, cogiendo igual, digo, cogiendo, llevándonos así, sacó un chingo de charolas, de anillos de compromiso, los de las piedras grandotas, le dije, guárdeme esos porque hay mucho ratero ahorita aquí en Monterrey, no te lo vas a chingar. Y ahí fue donde le pregunté, oye, si en un dado caso, por ejemplo, para yo darme una idea, ¿cómo cuál te gustaría de ahí? No, pues de gustarme, dijo, este. Oye, oye, ¿cómo cuánto? Le dije, ¿cómo cuánto vale el anillo? No me acuerdo cuánto me dijo, tres mil quinientos, no sé. ¿Cómo estos? Se los chorreé, compadre. Puros de a veinte, para que se vea el pinche fajón así. Me dio el anillo, volteé, le dije, ¿te quieres casar conmigo? Hombre, se sacó de onda de a madre, güey. Volteaba para todos lados, como que esperaba que iban a salir así con fetis y le hacían algo, no sé. ¿Eh? ¿Que si te quieres casar conmigo? Pues, sí, sí. Gracias, mi hijo, gracias, no sé por qué, güey. Gracias. Es fecha que esa, me persigue esa pinche cena, güey. No puedo estar viendo yo la tele en mi casa, güey, después de veinticinco años, ese pedo veinticuatro. Cuando a ese güey se le ocurre a un cabrón en la película romántica, llévalo a un restaurante, esos pinches restaurantes mamones, güey. Y todavía pasa el violín, güey, y le pasa el pinche arco así por la oreja a la vieja. Y el güey de la bolsa saca un anillo, pero pinche piedrón así, y lo viente en una copa de champaña. Y todavía se le inca el estúpido, güey. No concibo la vida sin ti. Acompáñame en este caminar casándote conmigo. ¡Hombre, tú vas al restaurante! ¡No, mames! Y te hace el pedo. ¡Oh, pinches viejas ñadas y la chingadita! Y yo estoy viendo la tele y ahí es donde digo, ahí viene el pedo, porque ahí viene, viene. Donde va volteando la chuki, güey. ¡Eres un pendejo, José Luis! ¡Eres un pendejo! ¡Para qué chingados dice! ¡Así se entran los anillos, estúpido! Toda la vida me voy a acordar. ¿Te quieres casar conmigo? Dos mil quinientos, se costó el pinche anillo pedorro que me regalaste. Ahorita tengo tratamientos de pelo que valen más que el pinche anillo pedorro este.